qué tal y senacobers bienvenidos al review de las novedades de la beta 5 de ios 10 y es que una semana y un día justo después de que saliera la beta 4 apple nos sorprende con esta beta 5 la verdad es que yo no la esperaba hasta la semana que viene o puede que la otra normalmente solemos tener siete betas están saliendo más o menos dos betas por mes así que podremos alcanzar la beta 8 o la beta 9 si seguimos a este ritmo porque en septiembre ya sabéis que debería salir de forma oficial este año es 10 público la versión final vale bueno deciros que estamos por la build 14 a 53 35 b y que os voy a hablar de sus 10 novedades vamos a verlo bueno pues comenzamos como no por la número 1 y ésta me encanta y es la mejor función que han sacado desde mi punto de vista para ello es 10 bueno fijaros que vamos a descargar o en este caso a comprar una aplicación fijaros que nos pone el precio nos pone comprar y aquí es donde viene la novedad chicos antes cuando reiniciamos el dispositivo nos pedía por primera vez la contraseña y a partir de ahí ya nos pedía el touch id desde ahora aunque reinicieis el dispositivo os saldrá directamente el touch id ya no tendréis que poner la contraseña y es un avance bastante importante para el bien de la productividad y la compra de aplicaciones seguimos con la novedad número 2 y es que ahora desde el dashboard tenemos la fecha bueno este ya lo teníamos en la anterior beta lo que pasa ahora la fecha parece más pequeñita y sobre todo fijaros que en el dashboard de la izquierda también aparece la fecha que antes no aparecía la novedad número 3 está relacionada con los widgets y es que amigos míos hemos soñado mucho con un modo oscuro bueno nada más lejos de la realidad quizás esto sea lo más cercano que estamos de ese modo oscuro pero fijaros que los widgets de terceros aparecen con un fondo más oscuro un fondo más negro fijaros en el widget de calendario que aparece más oscuro fijaros en el widget de frases que aparece mucho más oscuro también no y estos dos de su army de amazon que también aparecen más oscuros y los nativos de apple aparecen con un fondo más blanco la número 4 está relacionada con las notas y no sé desde cuando está quizás no esté desde esta beta 5 pero yo todavía no sabía hablado de esto así que bueno fijaros que para empezar en las notas vamos a ver un nuevo iconito de compartir y es bastante interesante porque podemos seleccionar el modo para compartir una nota y podemos trabajar a la vez en esta nota diferentes usuarios me parece un avance bastante bastante importante por el bien de la comunicación las notas y el trabajo en grupo 5 tenemos pequeños cambios en el centro de control fijaros que más o menos todo lo tenemos igual pero en el icono de airplay vemos novedades ha cambiado el icono y también ha cambiado el icono de los diferentes accesorios que aparecen por debajo el iphone y o lo que sea no la verdad es que bueno son pequeñitos cambios tenemos más o menos lo mismo pero está bien 6 nos mudamos a apple music porque tenemos diferentes novedades sobre todo grafismos y con los diferentes el icono este de la nube fijaros que aparece diferente además este de los tres puntitos me da la sensación que es más grande de lo normal y por otro lado cuando estamos reproduciendo fijaros que también tenemos por aquí el nuevo icono de airplay la novedad número 6 también está relacionada con los sonidos y es que da la sensación de que las teclas ahora suenan más altas con un volumen un poquito superior y también la novedad gran más destacada es que al bloquear el dispositivo el sonido ha cambiado mucho suena como el cerrar una puerta un mueble o algo de cerrar está bastante curioso os dejo con el sonido continuamos para bingo con la novedad número 8 y ésta está relacionada con la aplicación de fotos y es que el algoritmo de detección de caras de personas se ha visto remodelado como vais a ver ahora es bueno en esencia es básicamente lo mismo no vais a ver grandes novedades pero bueno el algoritmo ha cambiado y ahora será mucho más eficiente no bueno deciros que ahora solamente se van a detectar las caras cuando el dispositivo esté conectado por al cable para cuando lo estés cargando vale una pequeña novedad continuamos con la novedad número 9 y es que ha desaparecido de los ajustes la función de casa la función de home bueno ayer os prometo que ayer no estaba chicos bueno ya os dijimos por el blog que no estaba en realidad sí que está como lo veis por aquí ya os dijimos que era un error porque en el ipad sí que salía bueno esto es cosa de las betas hay cosas que quitan cosas que ponen porque están haciendo pruebas pero no hagáis mucho caso de esto casa seguirá estando y funciona igual de bien que siempre y la novedad número 10 es una corrección de errores y es que había problemas con la batería oficial de apple está la llaman la jorobada ya sabéis bueno parece que esto ya está perfectamente solucionado y hasta aquí puedo leer chicos chicas si conocéis alguna novedad que yo no mencionado por descuido porque no la conozco por lo que sea no dudéis en dejarla en comentarios así toda la comunidad nos podemos y sena culturizar entre todos nos podemos ayudarlo que es lo bonito de esto no y nada me despido hasta un próximo vídeo chao y y